Sofía vs Sergio Mayer en pleno en vivo Pues bueno chicos, yo esperaba que un round 2 no se diera de Sofía vs, obviamente, Sergio Mayer, pero se acaba de dar Donde, primeramente, los chicos de la gala estaban platicando y de repente dijo Dalis Y si nos metemos para ver las opiniones de cada uno de los famosos después de que Dalis mencionara esto, pues entraron y Sergio fue el primero en recibir la pregunta Bueno Sergio, ¿Quién es Infierno y quién es Cielo? Pues bueno Dalis, la verdad el día de ayer pasó algo terrible y al final de cuentas sufrimos una baja que fue la de Sofía por decisión personal y porque dijo que había más mujeres allá Técnicamente sí Pero, aparte de eso, mencionó que obviamente confió en ella y que después los traicionó o que el público dijo que los había traicionado Yo pensé que ya se habían hasta pedido perdón pero obviamente no pasó eso y siguió con la conversación A la cual Sofía fue la que dio sus razones por mudarse del cuarto infierno al cuarto cielo Emilio como de, la estás regando más Sofía, cállate Obviamente, pues Sofía dijo, pues mira, mis razones no fue porque había más mujeres en el otro cuarto Sino porque yo estaba viendo las banderitas rojas que había Por esta razón yo me mudé de cuarto al cuarto infierno O al cuarto obviamente cielo Independientemente si hay más mujeres o no Me mudé acá y dejé a todos los hombres allá Le dijo, hombre a Wendy Y por otra cosa, pues Wendy no estaba soportando Pero al final de cuentas, como ella misma dice No me interesa lo que opinen los demás Después de eso y de que Sofía dejara muy claro que fueron decisiones personales Y que vio que Poncho y obviamente Sergio Son muy diferentes Pues dijo que la convivencia y el pacto que habían hecho en la primera instancia no contaba Apio dijo que era una decisión difícil su cambio Pero al final de cuentas que también está conociendo a los del cuarto cielo Y por parte de mí le dijo, pues yo soy infierno hasta la muerte Y si al final de cuentas tengo que eliminar a Sofía Lo haré Así que, ¿qué opinan? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos en un próximo video para más contenido Chao, chao Chao, chao Chao, chao